qué onda cachorritas soy dianas bienvenidos de nuevo a este siguiente vídeo de el beso de los pátalos mi querido príncipe bueno pues ya estamos finalmente en otro juego de el otro vídeo de este juego y recordaremos que esta parte esta parte incestosas y ahora están en la escuela fueron rodeadas por un montón de chicas y pues como siempre nuestra protagonista sintiéndose toda tímida cohibida y finalmente nos salvó la campana pues sigamos a ver qué más pasa yo quisiera ver drama que alguien nos las descubriera o que apareciera un rival no sé más drama porque pues siento que le falta sabor a este asunto que lo físico bien pero lo sentimental que yo prefiero más historia que la verdad que lo suco lento pero siempre doy bien el día de lo suco lento tal vez por eso me fascinan más los juegos ya hoy porque ellos tienen buen equilibrio muy buena historia y muy buena suculencia pero bueno si fuera tan fácil encontrar ese tipo de juegos yuri realmente me encantaría jugarlos pero encuentro el de flower si teníamos una historia pero le faltaban los ricos y no así como que no teníamos mucho mucho equilibrio así que mayor y todavía no superó que nos hayas dejado bueno ya dejo mi drama sigamos sí si el hilo es que mala suerte o hilo o y so shite mo yorossi kashira hey está bien si almuerzo contigo n el sara san no irónna hanase o kiki taiwa quiero escuchar tus historias o hilo a kai de chan to tave yo tomoってるんだけど Quiero almorzar con Kaede-chan, pero... ¿Por qué no comes con todos? Con todas, con todos. ¿Qué? Sara estaba sorprendida por la forma fría en la que lo dije. En realidad no quiero decir cosas como esta. Quiero almorzar con Sara. Pero, ¿cómo hacemos eso todos los días? Esté cansada y no puedo pensar bien bajo sus miradas. Te dejo agotada. Quiero salir de aquí tan rápido como pueda. Debido a esta situación, los pensamientos negativos se acumulan y digo cosas horribles. A pesar de que no me gusta mi debilidad mental, aparezca en un lugar como este. Quería alejarme tanto de este lugar que casi no me importaba Sara. ¿Y tú? ¿Tienes que siempre me gustan? ¿Tienes que siempre comes conmigo, verdad? ¿Eh? ¿Qué? No, no es malo con otras personas de vez en cuando no está mal. ¿Tienes que comer con otras personas de vez en cuando no está mal? ¿Tienes que pensar en serio? ¿En serio piensas eso? ¿Eh? ¿Sí? Sara-san, lo está diciendo Kaede-san, que aquí pusieron un chan. Perdona, pero bueno. Comamos juntas. Kaede-chan. Kaede-chan. ¿Tienes que comer con todas? ¡Chale! ¡Oh! Entendido. ¡Todo el que me hará! Entiendo. Comeré con todas. Al escuchar la respuesta de Sara, me relajé un poco. Bueno, Sara, nos encontraremos después de la escuela, ¿de acuerdo? ¿Qué? Sí. Lo siento. Disculpándome brevemente, dejé a Sara, abriéndome paso a través de la marea de gente. Solo podía disculparme de esta forma en este momento. Después de decirle algo tan horrible a Sara, mi pecho se sentía a punto de estallar. A pesar de que Sara no hizo nada, la lastimé por mi egoísmo. Soy la peor. Si no me mordiera el labio con tanta fuerza, empezaría a llorar. Hoy quería estar sola, así que fui al jardín interior para almorzar. No hay nadie que me llame Repre aquí, así que me calme un poco. Nada de comer. Después de dar un mordisco, escuché los pasos de muchas personas. Aquí hay un lugar un poco conocido, ¿sabes? No hay gente que no hay gente, así que vamos a hablar lentamente, ¿sabes? ¿Qué es malo a comer aquí? ¿Qué debería hacer? Por ahora tengo que esconderme. Sabía que iba a hacer eso. Después de guardar mi lonchera con pánico, me escondí en la sombra de un árbol y miré a las personas que se acercaban. Poco después, con Sara a la cabeza, muchas personas aparecieron. Miré de nuevo y me di cuenta que realmente es popular, ¿no es así? Las voces de encantadores doncellas. Un almuerzo elegante comenzó. Me senté encima de un mantel que puse en el lugar en el que me escondí y comí mi almuerzo. ¿Sara-san, hay un club de trabajo? ¿Planeas asumirte a algún club, Sara-san? ¿Clubs? No había pensado en ello. ¿Clubs, eh? No he pensado en ello. Si, ¿no te quedaste en el clube de astronomía? En ese caso, ¿por qué no te pasas por el club de astronomía? ¡Sara-san es un gran gran amigo! ¡Eras bienvenida por todas! Entonces, ¿ustedes que me parecen bien? Bueno, entonces deberías unirte al Club de Fotografía. ¿Puedes aprender a estudiar las características especiales de un club de fotografica? Ya que eres fotografiada muy a menudo, ¿no crees que sería bueno aprender las características especiales de una cámara? Sí, 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 sí. ¡Vamos a ir al Club de Arte! ¡Yo quiero dibujarte a Sara-san! Voy a intentar dibujarte, Sara-san. ¡No hay un modelo mejor mejor que tú! ¡Gracias! ¿Qué tal el Club de Gimnasia Rítmica? Parece que si te ejercitas estarás más delgada y sería más fácil permanecer así. ¡Ah! ¡Eso también podría ser bueno! ¡Ah! ¡Nayamuna! No sé cuál escoger. Como era de esperarse, recibió invitaciones de muchos clubs. Ahora Sara sería bienvenida sin importar a dónde fuera. Me pregunto a cuántos clubs me invitaron en el último año. Creo que a ninguno. No encontré nada en lo que sea buena, así que no me uní a ninguno todavía. Y a Sara... Y a Sara así de la nada. ¡Uff! De pensar que tendría pensamientos negativos, incluso en un momento como este. Pero no parece que Sara esté en contra de la idea. Me pregunto si se unirá a un club. En realidad debería entrar a uno, ¿no es así? El hecho de que la asociable Sara esté siempre conmigo me da una incómoda sensación. Además, creo que es necesario que Sara esté alejada de mí. No debería estar conmigo, quien siempre piensa en cosas negativas. Solo soy una mala influencia para ella. En primer lugar, Sara y yo no encajamos. Si se alejara un poco, Sara probablemente lo notaría en un lugar en el que no estoy. Tal vez despertara de la emoción de nuestra reunión y dejaría de llamarme su príncipe. Si se diera cuenta de mi falta de encanto, probablemente se le solucionaría. Eso significa que perdería todo el amor que me profesa. Eso significaría que me convertiría más en una extraña que en un pariente para Sara. ¡Ay, Katie! ¡No llores! ¡Te van a descubrir! Sara se alejará más y más de mí. No podré ver su amigable y sonriente rostro. Cuando imagino ese futuro, las lágrimas fluían naturalmente de mis ojos. Con mis deprimentes sentimientos, el quinto periodo terminó. Cuando la clase de anuncios finalizó, Sara vino por mí al igual que siempre. Deliberadamente me levanté lentamente de mi asiento y me tomé mi tiempo para salir del salón. ¡Kaede-chan! ¡Eres lenta! ¡Kaede-chan, eres lenta! Lo siento. Lo siento. Me sentía sola porque no estuvimos juntas en el almuerzo. Lo siento. Lo siento. Lo siento. Lo siento. Vamos a volver. Bueno, ¿regresamos? ¿Kaede-chan? ¿Kaede-chan? ¿Qué? ¿Qué? ¿Se dio cuenta que lloró o algo así? No, no, no es nada. Me miró dibutativamente mientras salíamos de la escuela. Incluso después de que nos alejamos de la escuela, no hablamos mucho. Incluso cuando Sara empezó a hablar, solo di vagas respuestas. Por mi culpa, el ambiente se siente tenso. Lo hice a pesar de que sabía que no debía. No sé qué hacer. ¡Kaede-chan! Parece que el día y el día es diferente, pero... ¡Kaede-chan! Pareces diferente a cómo estabas esta mañana. ¿Qué pasó? ¿Sucedió algo? No. No hay nada. No, no ocurrió nada. ¡Ah! ¡El día de la mañana! ¡Hace todos! ¡Ah! ¡Almurcé con todas! Sí, te vimos. ¡Sí, te vimos! ¡También comí con mis compañeras de clase! ¡Sí! ¡Ya veo! Creo que Sara está notando que hay algo raro en Kaede. Comí con todas como dijiste. Comí con todas como dijiste. ¡Sí! ¡Sí! ¡Fue divertido! Pero... ¡Kaede-chan era más divertido! Pero si hubieras estado allí, hubiera sido más divertido, Kaede-chan. No hubiera sido lo mismo. ¡No hubiera sido lo mismo! ¡No! ¡Eso no es verdad! ¡Sara es necesario! ¡Te necesito! ¡No! Como si quisiera alejarla primero, porque tengo miedo de que ella misma se aleje de mí. ¿Sara no te lo dejaste? ¿Estás alejándome? ¡Uy! Se dio cuenta. Cuando Sara lo dijo, quedé impactada. ¿Eh? ¡No! ¡No! ¿Es verdad? ¿En serio? No me malentiendas. No me malentiendas. Ser capaz de llevarse bien con todos es una maravillosa habilidad. A mí me parece muy maravilloso. Es muy envidiable. Es una maravillosa habilidad, ¿eh? Pero... ...Sara no tenía que estar bien con todos. Pero no tengo otra opción. No puedo tener una vida escolar divertida sola. Es por eso que quería cambiar. Ser modelo es otra parte de eso. ¿Es verdad? ¿En serio? Pero... ... si me cambiaron... ...Caede-chan no cambiaron. Pero aunque cambie, mis sentimientos por ti no lo hicieron. Es verdad que Sara... ...Caede-chan es necesario. Parece que te necesito después de todo. ¿Para poder ir más alto? Te necesito. ¿Por qué? Si no necesitas un lugar en el que esconderte, ¿verdad? No. Es verdad que es necesario. No. Te necesito. Te necesito. Estoy segura después de que nos encontramos. Para poder ir más alto, te necesito. Sara apretó mi brazo. Los sentimientos de felicidad de Sara me fueron transmitidos. Pensando en ella como una persona querida, mis pensamientos se volvieron aún más complicados. A la mañana siguiente, la alarma del reloj me despertó. Anoche dormí sola y por eso soy la única en la cama. Sentí una indescritible soledad al no sentir el calor de Sara. Anoche mamá dijo que de repente quería estar con Sara, así que durmí en la habitación de mis padres. ¡Kaede-chan! ¿Estás despierta? ¿Estás despierta? Deja la animada voz de Sara de siempre. ¿Eh? ¿Por favor? Si, pasa. ¡Voy a entrar! ¡Muy a entrar! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días, Sara! Su expresión también era brillante. La charla que tuvimos ayer me tenía preocupada, pero estoy feliz. Más que nada estoy feliz de que Sara haya venido a verme. Por alguna razón estaba preocupada por mi apariencia, así que me até el cabello en una trenza. Sara me estaba mirando con una cara distraída. ¿N-nani? ¿Qué? 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 ¡Uh-huh! ¡Nanでもない! ¡No! ¡No! ¡No es nada! Sara se sonrojo de repente y se puso inquieta. Me pregunto qué sucede. ¡Eh! ¿Qué? 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 Ah, de acuerdo. Dudé un poco ante esa invitación, porque la sala de ayer rodeada por todos brillaba increíblemente. También pensé que no debería estar cerca de mí. ¿Qué? 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 Hay de las personas de ayer. ¿Qué? No me preguntaron si podían comer conmigo hoy. Sí. Ya veo. La próxima vez que nos inviten, tú también vendrás, ¿de acuerdo? No quiero tener una experiencia tan mala como esa otra vez. Sara murmuró ligeramente su verdadera intención. Estaba verdaderamente feliz de que se sintiera de esa forma. Ya sabes que te amo. ¿Qué? 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 ¿Qué es? ¿Qué? ¿Like Britney? ¿Qué? ¡Eeehh geç average! ¿Qué? Si. ¿Qué? ¿Qué? Por supuesto que te amo. ¿ Ram ARSS!? ¿Este like y la leplushisano de la solucita? ¿Me amas? ¿Me amas de forma romántica? O.. Primero pues19977 está. ¿담! Eso... ¡No, no, Kaede-chan! ¿Lo haces, Kaede-chan? De que entra la madre y los escucha, ¿no? No... Ah... Eh... ¡Ah! ¡No me lavaré! ¡Ah! ¡Tengo que lavarme la cara! ¡Kaede-chan! ¡Ni pedo, ni pedo! Esquivo la pregunta. Los ojos de Sara se pusieron húmedos. ¡Ah! ¡Ah! ¡Sukiya! ¿Sara? ¡Ah! ¡Entiendo! ¡Te amo, Sara! ¡Jejeje! ¡Ah! ¡Lo dije! Le dije que la amaba de forma romántica, solo porque tenía sentido. Pero ese sentimiento que tengo es diferente. Es diferente al amor, probablemente. ¡Kaede-chan! ¡Jejeje! Si supiera lo que realmente Kaede está pensando. Pobre Sara, se le va a romper el cocoro. Sin embargo, hay algunas cosas inexplicables sobre mis acciones. Mi pregunta si podría mezclarme con alguien que no amara. ¿Sentiría esta felicidad? Ni siquiera... Si quisiera rechazarla, debería ser capaz de hacerlo. Y aún así quiero a Sara. Yo misma entrelecé nuestros dedos. Eso no fue solo porque quería disfrutar del placer. Quería a Sara. Quería estar conectada a ella. Sentí que si soltaba su mano, perdiría la mitad de mi cuerpo. Ayer la alejé porque tenía miedo de perderla. Me pregunto si amo a Sara. Espera. ¿En serio es así? Cuando Sara aprieto mi brazo, ¿qué pensé? ¿No pensé que quería hacer algo por ella? ¿No es que le respondí porque la amo? Solamente, simplemente es así. Vaya, se dio cuenta a tiempo. No la rechazo porque me presiona. Esta relación no es romántica. No soy el príncipe de Sara. No soy digna de Sara, quien está en un mundo glamuroso. Pienso en ella como una persona apreciada para mí, pero no puedo protegerla. Suprimí mis ardientes sentimientos y decidí pensar eso. Ay, ay, no te engañes. Pasa algo bien y eres malentendido. De pie, reverencia. La clase de anuncios terminó y era hora de irse a casa. Y tan rápido pasó la hora de la escuela. Almorcé con Sara en el jardín interior. Puse distancia entre nosotras y hablé. Fue una charla insignificante y cuando Sara intentaba seducirme cambiaba el tema. Pienso, ¿sara están llamando? Repre, Sara-san te está llamando. ¿Eh? ¿Ah? Cuando miré al corredor, vi a Sara agitando la mano. ¡Kaere-chan! ¡Vamos juntos! ¡Kaere-chan! ¡Vayamos a casa juntas! El simple hecho de ver la brillante cara sonriente de Sara hizo que mis sentimientos vibraran. Ser influenciada por algo tan pequeño como eso, no tengo remedio, ¿no es así? No estoy enamorada de Sara ni nada por el estilo. Se está excitando sola. ¡Kaere-chan! Creo que excitando se refería como que emocionando, ¿no? La diversión que tuve cuando hablé con Sara. Las ganas que tengo de pegar mi piel con la suya. El hecho de que pensé que podría cambiar su estado con ella. Esas cosas definitivamente... Definitivamente... No son amor. ¡Ey, Kae-de! Escuchaste muy a la Onodera, ¿sabes? Para que no conozcan a Onodera, es un personaje de un anime ya hoy llamándose Kaichi Hatsukoi. Y siempre está... Esto no es amor, esto no es amor, cuando piensa en Takane. Y Kae-de... Dijiste las mismas palabras que Onodera, ¿verdad? No, no se te pegue el síndrome de Onodera, porque yo llevo... Dijablo, ya llevo 11 años esperando su maldita confesión a Takano y nada. Uy, empecé a verse Kaichi Hatsukoi cuando todavía estaba en la universidad. No puede ser esto. 11 años a la chica. ¡O no, pero ya declaré! Bueno, sigamos. ¿Por qué no encajo con Sara? Sara no puede estar con alguien como yo. No puedo pensar que estoy enamorada de Sara. ¿Kae-de-chan? Se gustó engañando a esta mujer. ¿Kae-de-chan? En cualquier caso, tengo que rechazarla. Hoy... No puedo ir a casa juntos. Ay, no puedo ir a casa contigo. ¿Tienes algo que hacer? Entonces, Sara también vamos. ¿Tienes algo que hacer? Si es así, iré también. Estaré bien. Estaré bien. Sara... ¿Por qué no miras los clubs o algo así? ¿Eh? ¿Buf... ¿Buf? ¿Qué? ¿Clubs? ¿Qué es lo que hacer con gente de escuela? ¿Kae-de-chan? ¿Ya sabes que hacer amigos en la escuela es importante? Pero... Pero... ¿Qué es lo que dijiste? ¿Qué es lo que dijiste? No puedo elegir tan repen... de repente. Además, sigo creyendo que estaría bien si estuvieras allí. Eso es lo que tú piensas, no yo. En cualquier caso, no me sigas, por favor. No puede ser. Sara parecía desconcertada. Realmente triste como una persona como yo puede agitarla de esa forma. La llorona Sara probablemente lloraría. No quería ver sus lágrimas. Sara se merece una persona más maravillosa. En lugar de una persona inestable y patética como yo. Alguien más maravilloso es más digno de ella. Pronto se dará cuenta de ello. Hasta luego, Sara. M-mate yo. Eh, espera. Le di la espalda y me alejé. Kaede-chan, ¡mate! Kaede-chan, espera. A pesar de que escuché esas palabras a mis espaldas, no me detuve. No tenía nada que hacer en particular, pero caminé en la escuela para quitarme a Sara de encima. ¡Ari-chan! Todavía está siguiéndome. No puedo mirar a Sara, quien probablemente está llorando. Es por eso que seguí caminando. Al final, Sara me siguió todo el camino hasta casa. Mmm. A fin de cuentas regresaron juntas, una cosa. Hasta el final de la cena, nuestra relación rota continuó. Me precipité hasta mi habitación. ¡Kaede-chan! ¿Para qué está llorando ahora sí? Pero Sara también entró rápidamente. Cuando me di la vuelta para sacarla, me agarró la muñeca. ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? Es lo que yo debería decir. Redón en la cama. ¡Ka-me-don! Ok, mi cheste no fue gracioso. ¿Cómo te sacerás? ¿Por qué? ¿Por qué estás evitándome? Me dijiste que me amabas. Mis sombras se hundieron en el colchón y me dolían. Mientras al empujarlos, se chocaban contra las tablas. ¡Ka-me-don! Cuando te lanzan sobre la cama. ¡Ya basta! No tengo buen sentido del humor. Los ojos de Sara, los cuales pensé que estaban llenos de lágrimas, parecían furiosos. ¡Te va a castigar! ¡Te va a castigar! ¡Te va a castigar! ¿Sara? ¿Dónde lo que pensaste a la Kaele-chan? No sé si en los castigos de Yuri sean iguales como en el yaoi. No sabes cuánto pienso en ti. Kaele-chan también pensaste a Sara y a la Kaele-chan también pensaste a la Kaele-chan. Estaba feliz que también pensaras en mí. Cuando creí que dijiste que me amabas, empezaste a alejarte. ¡Vaya declaración! ¡Vaya declaración! ¡Vaya declaración! Así que ya están saliendo todos los sentimientos aquí. ¿Qué piensas sobre mi verdadero yo? ¿Te divierto ver mis reacciones? ¿Qué te digo, mira? Pero bueno, lo vamos a dejar hasta aquí. Justo aquí en estas confesiones. ¡Camedón! Creo que así se va a llamar mi título del video. ¡Camedón! ¡Ya basta! ¡Ay, gracias! Ya lo sé. Bueno, cachorritas y cachorritos, me voy. Como siempre, por cierto, esto se puede quitar. Ah, sí, sí se puede quitar. Pensé que no se podía. Así como siempre, que tengan un bonito fin de semana. Una muy buena semana. Y ya nos estaremos viendo. ¡Hasta la próxima! ¡Cuídense! Sobre todo ahorita con el relajo que hay ahí en el mundo. ¡Nos vemos para la próxima! ¡Mátane!